En la música, todos los sentimientos vuelven a su estado puro, y el mundo no es sino música hecha realidad. Arthur Schopenhauer, filósofo alemán. Seguimos con Música y Origen. Música 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 La obra Tiempo Feliz es una danza gitana que compuse en el 2005, que bueno, tiene influencia de los ritmos gitanos de la música española, y también tiene unas melodías tres o cuatro melodías que se quedan mucho en el oído, que son muy contagiosas, y mucha fuerza rítmica, y este es de todas mis composiciones la que más me gusta, aunque hay otras que tengo que posiblemente son más difíciles, más complejas, pero esta es la que más me gusta. Sin duda, sin duda, el paso más grande que se dio en el siglo XVIII fue la adición de la sexta cuerda, que como se dijo anteriormente, fue Jacob Otto de Gena quien la añadió, pero que probablemente ya era usada en Italia. Música Consistía que la guitarra popular era confundida con la guitarra como instrumento musical creado para ser tocado en solos. A principios del siglo XX, el español Francisco Tarrega, un connotado guitarrista y creador de la escuela moderna de la guitarra, realiza las transcripciones de la música de Bach, Beethoven, Mozart, Haydn y compositores españoles como Albeniz y Malat para ser ejecutadas con la guitarra y así mostrar las grandes posibilidades de dicho instrumento. La guitarra 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 La guitarra